Me voy a desmayar metido en esta cola No adelanta un paso desde hace media hora Aunque hace rato estoy sufriendo en esta cola Y aunque mil gritos doy nadie me para Me voy a desmayar metido en esta cola No adelanta un paso desde hace media hora Creo que está de moda pues desde que arrancamos Y a los sitios que vamos tenemos que hacer cola Me voy a desmayar metido en esta cola No adelanta un paso desde hace media hora Y el carro recalentado y sin gasolina La culpa de todo la tiene el celular Porque esa llamada antes me esperabas en la oficina Te atraca, te atraca y no te piden precisamente por fin Y ya que no te pares en una esquina Y esta cola no camina Acallada, 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 acallada Acallada, acallada, acallada Esta cola no camina, no señor, esta cola no termina Ay mi Dios, ay mi Dios, que calor, y la luz no cambia Y esta cola no camina, menos mal que los semáforos son inteligentes Y me quitan la presión de encima Al estilo de los blancos, ven La misma cara, todo el mundo se le nota Con esta cola ya empieza el desespero Hay mucha gente, hay mucha bulla Pa' concretar en la ventana, tengo treinta buhoneros Yo me quiero sentar, yo me quiero acostar Y lo que tengo en la barriga, en el burrito, puedo de estar Esta cola a mi me carga loco Estoy que vengo a buscar la pato en coco Esta cola no camina como quiero yo Agarro mi facultad así de aquí, mi amor Aparte de eso soportamos limpiadores de parabrisas Pedilones, payasos y malabaristas Si esta cola no termina como quiero yo Agarro mi facultad así de aquí, mi amor Si esta cola no termina, yo mucho lo siento Dejo mi carro parado y arranco corriendo Señores, tomemos conciencia Ay, ay, ay Por favor, si esta cola no termina, yo mucho lo siento